A raíz de las consecuencias del frente del mal tiempo que afecta a nuestros compatriotas, esta semana comenzó la campaña Calama Ayuda al Sur, por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. El llamado es a las comunidades educativas para reunir el apoyo solidario y así ir en auxilio de los vecinos afectados por la adversidad climática. El día de hoy, nuestros directores, a través de sus comunidades educativas, están solicitando a nuestras familias de la ciudad de Calama un aporte solidario respecto de nuestras personas que están afectadas en el sur y para eso vamos a realizar esta campaña que tiene por objetivo reunir pañales, agua, alimentos no perecibles que podamos enviar a la brevedad al sur de nuestro país una vez realizadas todas las coordinaciones entre nuestro alcalde y los alcaldes de las comunas más afectadas. Para esto vamos a estar recibiendo en cada establecimiento educacional de los diferentes niveles educativos desde las salas cuna hasta los liceos el aporte que puedan reunir como establecimiento los cuales después vamos a centralizar en el Liceo Jorge Alessandri de nuestra ciudad para poder enviar este camión o esta ayuda solidaria a las comunas del sur. Asimismo, llaman a la comunidad en general a entregar sus aportes en el Liceo Jorge Alessandri y estos pueden consistir en artículos de aseo, pañales, leche, frazadas, alimentos no perecibles y agua. El Liceo Jorge Alessandri también va a ser uno de los establecimientos que dispuso dentro de su unidad un lugar para que todas las personas de nuestra ciudad que quieran aportar con ayuda que sea enviada al sur puedan acudir ahí. El horario establecido va a ser desde las 8 y media hasta la 1 de la tarde y en la tarde desde las 2 hasta las 5 y media. Esperamos que toda nuestra familia, que todos nuestros ciudadanos, vecinos, vecinas, comunidad que si quiera acercar a dejar un aporte va a ser bien recibido y sin duda hay muchas familias que nos requieren ir más en tiempos como estos. Nosotros esperamos y estimamos que esta campaña sea exitosa como lo ha sido en otras ocasiones y que se prolongue hasta el día jueves en la mañana para ya proceder a embalar y realizar el transporte o traslado de esto a las comunidades que más lo necesitan. Así es que sin duda Calama se va a poner, va a aportar y vamos a dar este gesto de solidaridad que siempre hemos dado en estas instancias que son tan dolorosas y más aún en estos momentos para todas las familias que lo requieren. Las entregas se realizarán este jueves por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social en beneficio de las familias afectadas por el frente de mal tiempo en el sur del país.